Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas ¿Cómo se dice en italiano? Buon giorno Porque hoy nos vamos a Italia, ¿no? Hoy nos vamos a Italia, sí Nos vamos a Italia ¿Me das el ok? ¿Comienzo? ¿Comienzo? Vamos a ver a Pier Paolo Pasolini Es una de las figuras más controvertidas e inquietantes del mundo cultural de la segunda mitad del siglo pasado Poeta, novelista, cineasta, dramaturgo e intelectual comprometido Un moralista, un comunista idealista y milenarista como él mismo se consideraba Un personaje al que, a pesar de que está cobrando renovada actualidad No fue cómodo ni fácil aproximarse a él Pues huye de cualquiera clasificación simplista Alterna destellos de lucidez escalofriante Y propuestas que desconciertan por su escaso realismo o por su impropiedad Polemizó con todos los intelectuales de su época Desde Moravia a Natalia Ginzburg Pasando por Siasia, Calvino, Eco Y una buena parte de la cúpula del Partido Comunista Italiano Criticó con dureza extrema tanto a la Iglesia como a la democracia cristiana Y a los izquierdistas De poder operario o lota continua Antifachista fue sobre todo antiburgués Enemigo pasional del nuevo consumismo Del hedonismo de masas De la tolerancia del nuevo poder Y del desarrollo Y a fin de cuentas de la modernidad Fue casi un personaje de otra época Derrotado por sus propias contradicciones Y aniquilado físicamente en esa Italia Que odiaba y amaba bajo los años de plomo Se ha dicho de él que fue el último intelectual italiano Un profeta O según Moravia en su epitafio Uno de los tres o cuatro poetas que dejaría el siglo XX Es difícil permanecer indiferente ante la obra de Pasolini Ya sea en la pantalla o sobre el papel Tampoco ante su vida Tan llena de contradicciones De luces y sombras Pero lo que es indudable Es que fue uno de los personajes más notables Del siglo pasado Y que su vigencia se extiende hasta el presente Mi padre desciende de una antigua familia Noble de la Romania Mi madre por el contrario Procede de una familia de campesinos Los friulanos que alcanzaron la condición Pequeño-burguesa La madre de mi madre era piamontesa Pero con vínculos con Sicilia y la región de Roma Así define sus orígenes en una entrevista Era hijo de Carlo Alberto Pasolini Un teniente del ejército italiano Y de Susana Colussi Una maestra de educación elemental Sus padres se casaron en 1921 Y al año siguiente nació Pierre Paolo Llamado así por un tío paterno Él nació el 5 de marzo de 1922 En Casarsa En Bolonia La Bolonia Roja Y vivió en Beluno Conegliano Sacile Hidria Cremonia Reggio Emilia Hasta que de nuevo En el año 43 La familia se establece en Casarsa La patria chica de su madre Hasta 1949 Los constantes traslados Se debían a los sucesivos destinos De su padre Oficial militar Distante Alcohólico Abatido Su madre sería una referencia Para él hasta su muerte Como lo serían Friul y Bolonia Los dos paraísos de la infancia Y adolescencia Los de las primeras poesías Los de la fascinación Por su dialecto Tuvo una difícil adaptación A todos estos cambios Utilizando su tiempo libre En engradecer sus lecturas De poesías Y de literatura Leyendo a Doctoyeski Tolstoy Jesper Klerich Novalis Alejándose de su fervor religioso De sus primeros años En la escuela Reggio Emilia Conoció a su primer Verdadero amigo Luciano Serra Los dos Estuvieron otra vez En Bolonia Donde Pasolini Pasó siete años Mientras terminaba La educación secundaria Ahí Aquí Cultivó pasiones Entre ellas El fútbol Con sus amigos Formó un grupo Dedicado a discusiones literarias Publicó por primera vez A los diecinueve años Mientras se encontraba Estudiando en la Universidad de Bolonia En 1939 Pasolini se graduó Y entró al Colegio de Literatura De la Universidad de Bolonia Descubriendo nuevos temas Como la filología Y las figuras estéticas De las artes Los poemas de ese periodo Incluyen fragmentos De frío Ulano Lenguaje Que no hablaba Pero que podía leer Al iniciar cada poema Dice Aprendo esto Como un acto místico De amor Lo mejor Del felivirismo Que era un movimiento Literario Surgido en Provenza Que defendía La restauración Y despeculación De la lengua Parecido A los poetas Provenzales A los 19-20 años Entonces publica Su primer libro De versos Poesía A Casarsa En el 43 Es llamado A las filas Y tras apenas Unos días De reclutamiento Huye Regresando A Casarsa Donde Libornio Desde Libornio Entonces Ahí teme Que le persigan Y teme la muerte Pronto Se encontrará Con ella A los dos años Muere su abuela Y un año después Se produce La masacre De Porzus 17 Partisanos De la brigada Osopo Y orientación Católica Y socialista Son asesinados Entre el 7 Y el 18 De febrero De 1945 A manos A manos De otro grupo Partizano Perteneciente Al partido Comunista Vinculados A la brigada Garibaldi Y al Noveno Corpus Una unidad Del ejército De liberación Yugoslavo Entre las víctimas Se encontraba Guido El espacio El hermano Menor De Pasolini El golpe Fue durísimo Pero no impidió A Pier Paolo Afiliarse Poco después Al partido Con el que siempre Tendría Unas complejas Relaciones De respeto Crítica Y nostalgia Bueno Vamos a hacer Una primera ronda De poemas Sí Así lo conocemos Un poco Como poeta Danza De Narciso Dos Yo soy Una violeta Y una liso Lo oscuro Y lo pálido En la carne Espío Con mi ojo Alegre El aliso De mi pecho Amargo Y de mis rizos Que brillan Negligentes En el sol De la orilla Yo soy Una violeta Y una liso El negro Y el rosa De la carne Y miro La violeta Que resplandece Grave Y tierna En el claro De mi cara De terciopelo Bajo la sombra De una morera Yo soy Una violeta Y una liso Lo seco Y lo mórbido De la carne La violeta La violeta Retuerce Su luz Sobre los flancos Duros De la liso Y se reflejan En el humo azul Del agua De mi corazón Avaro Yo soy Una violeta Y una liso Lo frío Y lo tibio En la carne De la mejor De la mejor Juventud 1941-1953 Versión de Delfina Muschietti Nostalgia del tiempo presente Lleva un epígrafe del Antiguo Testamento Que dice así Junto a los ríos de Babilonia Nos sentamos a llorar Recordando Sion En los auces de las orillas Colgamos Nuestras arpas Celeste error Son mis pasos Y oscuro el sentido De mis palabras Para quien de otros lugares Me conoce Entre los setos blancos Por lejanía Como un fuego intocable Arde mi cuerpo Para quien es muchacho Y desde lejos Me observa Y para mí mismo No seré más Que un espíritu viviente Bajo las azules vides Y las sombras arbóreas Cuando Extrañado Y perdido Y lejano Nueva vida Y nuevo día Me sostengan Cuando sea remoto A estos lugares Y al aliento del campo Que doloroso percibo Y remoto a mí mismo Perdida fije Ahora En este sueño de vida Sollozará Sollozará tal vez Desde sus chimeneas Mi tierra Suspendida en el azul raso De nieblas Sus amargos vapores Al cielo Y será ya antigua Para su tiempo Que quieto Se consuma Desierto Desierto Cuando la noche sin dignidad Hace de mi cuerpo Una flor lejana Vosotros Oh custodios Hacia absurdas ausencias Despacio Sobrevoláis No sin antes Haber creado En torno Un sombrío Desierto Desnudo En el que me quedo solo Grupos de estatuas Interiores Secuencias de rostros Dispersos Por aquel suelo De ultratumba Vestigios Elíseos Que incitan En el reo Que los visita Terrores Equívocos Dulces Extensiones Libre Recorro Tal museo Con mi inocencia Aplaco Los rostros Implacables De los guardianes Y Virgen Orfeo Río Y me aterrorizo Como un niño En el corazón De este desierto El árido mármol De la letrina Que contemplaba Transformarse En templete En mis viejos sueños Penetré Y había un fuerte Torbellino azul En el pecho ingenuo La derrotada Vergüenza No estaba solo Moría de abandono Uno se volvió Siento aún El trueno De la pistola El hedor De la cloaca La letrina Fue templo abierto A vuestras miradas Que no eran Miradas De perdón Al muchacho Codiñola Querido muchacho Sí Claro Encontrémonos Pero no esperes Nada de este encuentro Si acaso Una nueva desilusión Un nuevo vacío De aquellos Que hacen bien A la dignidad Narcisista Como un dolor A los cuarenta años Yo estoy Como a los diecisiete Frustrados El de cuarenta Y el de diecisiete Pueden Claro Encontrarse Balbuceando Ideas convergentes Sobre problemas Entre los que se abren Dos décadas Toda una vida Y que sin embargo Aparentemente Son los mismos Hasta aquí una palabra Salida de las gargantas Inseguras Aridecida De llanto Y deseo De estar solos Revela Su irremediable Diferencia Y además Tendré que hacer De poeta Padre Y entonces Me replegaré Sobre la ironía Que te incomodará Al ser El de cuarenta Más alegre Y joven Que el de diecisiete El Ya dueño De la vida Más allá De esta apariencia De este aspecto No tengo nada Que decirte Soy avaro Lo poco que poseo Me lo guardo Apretado En el corazón Diabólico Y los dos palmos De piel Entre pómulo Y mentón Bajo la boca Torcida Furia De sonrisas De timidez Y los ojos Que han perdido Su dulzura Como un nigo Agrio Te parecerían El retrato Precisamente De esa madurez Que te hace daño Madurez No fraterna ¿De qué puede Servirte Un coetáneo Simplemente Entristecido En la delgadez Que le devora La carne Cuanto ha dado Ya lo dado El resto Es árida piedad Versión De Carlos Vital De poesía En forma De rosa Del año 1964 Abro a la mañana De un blanco lunes Abro a la mañana De un blanco lunes La ventana Y la calle indiferente Roba Entre su luz Y sus rumores Mi presencia Infrecuente Entre las hojas Este moverme En días totalmente Fuera del tiempo Que parecía Consagrado A mí Sin regresos Ni paradas Espacio lleno Todo de mi estado Casi prolongación De la existencia Mía De mi calor Del cuerpo Mío Y se ha truncado Estoy en otro tiempo Un tiempo Que dispone Sus mañanas En esta calle Que yo miro Y noto En esta gente Fruto De otra historia Sobremesa En la región De Cáceri Y llegó un domingo En que después De tanto sol Las mismas razones Que lo hacían feliz Razones Es cosa sabida Sin razón Quizás El primer segmento De la curva Inclinada Que el sol Fatalmente Recorre Con especial apatía En tierras Extranjeras Se comienza Entonces A hacer las cuentas Con la realidad Como el niño Que en aquella hora Lloraba Por neurosis Alrededor Estaba El apenino Pero En verdad El sol Tenía esta misma Indiferencia Por quien Le imploraba Seguía su camino Eso es todo E hileras De álamos En las orillas De los ríos Aquí y allá Bajo las colinas Cómplices De la falta De gracia Del astro paterno Parecían En su inmovilidad Querer decir Tristemente Grandes cosas Precisamente Las cosas Que el poeta Afronta Pacientemente De joven Y sobre las cuales Ya viejo Calla Traductor Martín López Vega La insomne Felicidad Antología Carne y cielo Oh Amor materno Doliente Por los oros De cuerpos Invadidos Del secreto De regazos Amados Movimientos Inconscientes Del perfume Impúdico Que ríen Los miembros Inocentes Pesados Fulgores De cabellos Crueles Negligencias De miradas Atenciones Infieles Enervado Por llantos Tan suaves Vuelvo a casa Con las carnes Ardientes De espléndidas Sonrisas Y enloquezco En el corazón Nocturno De un día De trabajo Después de mil Otras noches Con este Impuro Ardor De el ruiseñor De la iglesia Católica Pero hay algo En Pasolini Que atrae Y deslumbra Al mismo tiempo Que produce Cierto Repaso En sus películas A menudo No se sabe Si son documentos Etnográficos Desintestas Denuncias Sociales O intentos De construir Un realismo Crudo Y violento En sus artículos De prensa Tampoco sabemos En ocasiones Cómo tomarlos Son por supuesto Intervenciones De un intelectual En un contexto Muy determinado Escritos A propósito De situaciones O hechos Concretos En constante Polémica Con todo El abanico Político De la Italia Que denunciaba En busca De otra Italia Que en realidad Nunca había existido Al menos Tal y como Pasolini Quería presentarla Mereció Muchas acusaciones Algunas infundadas Otras no tanto E intentó Y intentó blindarse Apelando a su Naturaleza A su Eretismo Que es Dereje ¿No? A que no lo Comprendían A las casas De brujas Pero no siempre Era así Y lo que no Cabe duda Es que como Dijera Althusser A la muerte De Sartre Pasolini Nunca transigió Con el poder Establecido Y eso Tiene un precio En el invierno Del 49 Huí con mi madre A Roma Como en una novela El periodo Friulano Había terminado Asume el autor Friulano Es este Es un dialecto Italiano Que se Hablaba En el pueblo De su madre ¿No? Y él escribía A veces Toda una época En ese Dialecto En el año 50 Ya trasladado A Roma La ciudad De su madurez La ciudad Que recorría En busca De ese Subproletariado Que idealizaba Y que amaba En todos los sentidos Como lo muestra En la película Mamma Roma Doctor En letras Profesor De instituto Poeta Friulano Pasolini Da Por fin Un paso más Escribe Ragazzi Divita Su primera novela Cierta crítica Dirá En relación A Pasolini Que se trata De un caso Singular De sincera Vocación Traumática Hacia el Subhumano Que se traduce En la frialdad Inerte De un trabajo Etnológico De un procedimiento Narrativo Todo construido Y artificial Ha hallado Tres elementos Que configuran La vida Sotoproletaria Y sobre ellos Girará Que son El hambre El sexo Y el dinero Si bien sufrió Una denuncia Por obscenidad También mereció El premio Colombi Giudotti En 1955 Como dos años Después Por la ceniza De Gramsci Una serie De breves Poemas Pergodialectales Recibió El premio Via Regio En 1957 Y en el 59 Por una vida Violenta Su segunda novela El premio Crotone Y el Cianciano En 1951 Por su libro De poemas La religión De mi tiempo No es un desconocido Se reconoce Su obra Se le invita A la India Para homenajear A Tagore Un escritor Al que apenas Había leído Y no apreciaba Circunstancia Que aprovecha Para escribir El olor De la India Un hermoso libro Pero un libro Más bien De turista Y comienza Ahí Su obra Cinematográfica Acatone 1961 Es un intelectual Es decir Un burgués Repleto de contradicciones Que le atormentan Enamorado De un Subproletariado En el que Encuentra cosas Que él a menudo Pone previamente Un nostálgico Y también Un espectador Pavorosamente lúcido De la Realidad De la época Mereció Muchas acusaciones Algunas infundadas Otras no tanto Poeta civil Se ha dicho de él Que era un Anti-ilustrado Pero no Un reaccionario Aunque a veces Parezca más Un ilustrado Reaccionario Influido Por la semiótica De Peirce Y la lingüística De Sosur Pasolini En sus contradictorios Escritos sobre cine Proyecta Llevar a cabo Una semiología De la realidad A partir del cine Aún más Desde hace tiempo Tengo la ambición De escribir Una filosofía Del cine Consistente En la inversión Del nominalismo No Nomina Sud Res Sino Res Sun Nomina Las palabras No son Las cosas Sino Las cosas Son las palabras En suma La realidad Espiada Por el cine Es un conjunto Cuya estructura Es la estructura Del lenguaje No llegará Mucho más lejos No tendrá tiempo O lo dedicará A intervenir Asiduamente En los medios De comunicación Con constantes Escritos polémicos Con denuncias Cartas Y réplicas Los textos Que le muestran Como intelectual Que no pierde ocasión De tomar la palabra Para decir Lo que piensa A comienzos De los años 40 En plena guerra Publica Unos artículos Podemos leer Algunos de ellos Demasiada libertad sexual En alguno de ellos Que él dice Demasiada libertad sexual Os convertirá En terroristas Más adelante Colaborará Asiduamente Con la prensa Comunista Con sus diálogos Con Pasolini En vía nueva En vía nueva Después de Poesía En forma de rosa Tras la aparición Del grupo 63 Pasolini Parece algo Estancado Literariamente Dedicado Sobre todo Al cine Y en el año Clave De 1968 Comienza una nueva Comienza una nueva serie De colaboraciones Que evidencian Su distanciamiento Con el partido Comunista Italiano Hacemos un paro Y vamos a recitar Poemas Muy bien Palada de las madres Me pregunto Me pregunto Estas y barrocos Os lo entregáis A redactores Vendidos A cualquier compromiso Entenderían Quienes sois Madres viles Que llevan en sus rostros El temor antiguo Ese que Como una enfermedad Deforman los rasgos De un blancor Del confinamiento Nutrida de la alegría Del que ama Aunque no sea amado Todo iluminaba Este amor Si bien adolescente Heroico Y madurado Por la experiencia Nacida A los pies De la historia Estaba en el centro Del mundo En aquel mundo De barriadas tristes Beduinas De amarillentas Planicies Arrasadas Por un infatigable Viento Que venía Del cálido Mar del Fimichino O de los campos Donde se perdía La ciudad Entre tuburios En aquel mundo Extrañamente Dominado Por la cárcel El cuadrado Espectro Amarillento En la amarillenta Calígene Horadado Por filas Iguales De ventanas Ostruidas Erguido Entre los campos Y los adormecidos Caceríos Los cantores Y el polvo Que el vientecilio Ciego Hacía volar Las pobres Las pobres voces Sin eco De mujerucas Venidas De los montes Sabinos Del Adriático Y aquí Acampadas Con sus Exambres De chiquillos Duros Y enfermizos Estridentes Con sus Camisetas Raídas Y sus grises Astrosos Calzoncillos Los soles Africanos Las agitadas Lluvias Que convertían Las calles En torrentes De fango Los autobuses En la estación Anclados En su esquina Entre los últimos Vestigios De hierbas Blanquecinas Y algún ácido Ardiente Basurero Era el centro Del mundo Como era El centro De mi historia Aquel amor Por todo eso Y en esa madurez Por recién nacida Era aún amorosa El porvenir Se presentaba Claro Era claro Aquel barrio Desnudo Bajo el viento No romano No melidional No de trabajadores Era la vida Bajo su luz Más actual Vida Y luz De la vida Plena En el caos Subproletario Descrito En el burdo Periódico De nuestra célula Era la nota roja Del vespertino El hueso De la pura Existencia Cotidiana Real Por ser Tan cercana Absoluta Por ser Al fin Tan miserablemente Humana Traducción De Hugo Gutiérrez Vega Al príncipe Si regresa el sol Si cae la tarde Si la noche tiene un sabor de noches futuras Si una siesta de lluvia parece regresar de tiempos demasiado amados Y jamás poseídos del todo Ya no encuentro felicidad Ni en gozar Ni en sufrir por ello Ya no siento delante de mí toda la vida Para ser poetas Hay que tener mucho tiempo Horas y horas de soledad Son el único modo Para que se forme algo Que es fuerza Abandono Vicio Libertad Para dar estilo Al caos Ahora Tengo poco tiempo Por culpa de la muerte Que se viene encima En el ocaso de la juventud Pero por culpa también De este nuestro mundo humano Que quita el pan a los pobres Y a los poetas La paz Traducción de Delfina Mushiti Análisis tardío Sé bien Sé bien que estoy en el fondo de la fosa Que todo aquello que toco Ya lo he tocado Que soy prisionero de un interés indecente Que cada convalecencia Es una recaída Que las aguas están estancadas Y todo tiene sabor a viejo Que también el humorismo Forma parte del bloque inamovible Que no hago otra cosa Que reducir lo nuevo a lo antiguo Que no intento todavía reconocer quién soy Que he perdido hasta la antigua paciencia de orfebre Que la vejez Que la vejez hace resaltar por impaciencia Solo las miserias Que no saldré nunca de aquí Por más que sonría Que doy vueltas de un lado a otro Por la tierra Como una bestia enjaulada Que tantas veces Que tantas cuerdas que tengo He terminado por tirar de una sola Que me gusta embarrarme Porque el barro es materia pobre Y por lo tanto pura Que adoro la luz Solo si no ofrece esperanza Traducción de Hugo Becatset Cercana a los ojos y a los cabellos sueltos Cercana a los ojos y a los cabellos sueltos Sobre la frente Tú, pequeña luz Absorta, enrojeces mis papeles De adolescente Ardía hasta el anochecer Junto a tu demacrada claridad Y eran extraños los rumores del viento Y el canto de los grillos solitarios Entonces En las estancias sin memoria Dormían los parientes Y mi hermano Tras un delgado muro Estaba inmóvil Ahora tú Luz rojiza No nos dices en dónde está Y sin embargo Ilumina si suspira El grillo En los campos desiertos Mi madre se peina ante el espejo Con un gesto tan antiguo como tu luz Y piensa En aquel hijo Ya sin vida Muerte Vuelvo a ti Como vuelve un emigrado a su país Y lo redescubre He hecho fortuna En el intelecto Y soy feliz Tanto como hace tiempo lo era Destituido por Norma Una rabia negra de poesía en el pecho Una loca vejez de jovencito Antes tu alegría se confundía con el terror Es verdad Y ahora casi con otra alegría Lívida Árida Mi pasión decepcionada Ahora me das miedo de verdad Porque estás de verdad cerca Incluida en mi estado de rabia De oscura hambre De ansia Casi de criatura nueva De la región del mío tempo 1961 Versión de Delfina Muchietti El llanto de la excavadora Uno Solo el amar Solo el conocer Es lo que cuenta No el haber amado No el haber conocido Angustia El vivir de un consumido amor Deja de crecer el alma Aquí en el calor encantado De la noche Qué riada Acá En lo bajo Entre las curvas del río Y las adormecidas Visiones de la ciudad Bañada de luz Resonante Aún de mil vidas Desamor Misterio Y miseria De los sentidos Me resultan enemigas Las formas del mundo Que aún ayer Eran Mi razón Para existir Aburrido Cansado Vuelvo a casa Por negras Plazas de mercados Tristes calles Aledañas Al puerto fluvial Entre barracas Y bodegones Por los últimos prados El silencio Ahí Es mortal Pero abajo En la avenida Marconí En la estación Detrás Tévere La tarde Es dulce Todavía Los jóvenes Regresan A sus colonias A sus arrabeles En ligeras Motonetas Vestidos De overol Más Impulsados Por un festivo Anhelo Cargando atrás A los amigos Rizueños Sucios Los últimos parroquianos Estar duros Y preparados En el gentío De las calles ¿Cómo dirigirse ¿Cómo dirigirse a otro hombre Sin temblar Sin avergonzarse De mirar el dinero Que cuenta Con perezosos dedos El mensajero Que suda Frente a las fachadas Que huyen En un color eterno De verano A defenderme A ofender A tener el mundo Delante De los ojos Y no solo En el corazón A comprender Que pocos Conocen Las pasiones Por las cuales Yo he vivido Que no me son Fraternos Y sin embargo Son hermanos Justamente Por tener Pasiones De hombres Que alegres Inconscientes Enteros Viven De experiencias Ajenas A las mías Maravillosa Y mísera Ciudad Que me hiciste Experimentar En la experiencia De esa vida Ignota Hasta que descubrí Lo que era El mundo Para cada uno Una luna Moribunda En el silencio Que de ella vive Palidece Entre violentos Ardores Miserablemente En la tierra Cambia de vida En grandes avenidas Y viejas Callejuelas Que sin dar luz Deslumbran Y como en todo el mundo Se reflejan En una escasa Y alta Nubarrada Es la noche Más hermosa Del verano Trastévere Con un olor A paja De viejos Establos De hosterillas Desiertas Sigue despierto Las esquinas Oscuras Las paredes Plácidas Susurran Encantados Rumores Hombres Y muchachos Regresan A sus casas Bajo festones De luz Recién nacida O rumbo A sus callejones Enlodados De oscuridad Y inmundicia Con ese paso Del campo Y del campo Hacinado Día tras día En un autobús Acezante Y cada ida Cada regreso Era un calvario De sudor Y de ansias Largas caminatas En las calles Caliente Calígine Largos crepúsculos Frente a papeles Amontonados En la mesa Entre calles Lodosas Tapiales Casuchas Empapadas De cal Destartaladas Con cortinas Por puerta Pasaban El aceitunero Y el ropavejero Que venían De alguna otra Barriada Con su polvorienta Mercancía Semejante A fruto De robo Y con el aire Cruel De jóvenes Envejecidos Entre los vicios De quien tiene Una madre Dura Y hambreada Renovado Por el mundo Nuevo Libre Una llama Un hálito Que no puedo expresar En la realidad Que humilde Y sucia Confusa E inmensa Hormigueaba En la perifería Meridional Inculcaba Un sentido De serena piedad Un alma En mí Que no era Solo mía Un alma Pequeña En este mundo Ilimitado Crecía Alimentada Por la alegría De quien amaba Aunque no Era amado Y todo Se iluminaba Con este amor Tal vez Siendo a un muchacho Heroicamente Y sin embargo Madurado Por la experiencia Que nacía A los pies De la historia Estaba En el centro Del mundo En ese mundo De arrabales Tristes Beduinos De amarillas Praderas Desgastadas Por un viento Constante Y sin paz Viniera Del caliente Mar De Fiumuccini O de los campos Donde se perdía La ciudad Entre tugurios En ese mundo Que solamente Podía dominar Cuadrado Espectro Amarillento En la amarillenta Bruma Agujereado Por mil hileras Iguales De ventanas Enrejadas La penitenciaría Entre campos Viejos Y caseríos Adormecidos La brisa La brisa Arrastraba Ciegamente Papeles Y polvo En todas partes Las pobres Voces Y neco De las mujercitas Que llegaron De los montes Sabinos Al Adriático Y que acamparon Aquí Ahora Ya con chusmas Descuálidos Y duros Muchachillos Llorones En sus camisetas Desgarradas En sus grises Y quemados Calfoncitos Los soles Africanos Las lluvias Violentas Que convertían Las calles En torrentes De fango Los autobuses En la terminal Anclados En su esquina Entre una última Franja De hierba Blanca Y algún ácido Ardiente Basurero Era el centro Del mundo Como estaba En el centro De la historia Mi amor por él Y en esta madurez Que aún era amor Por ser aún naciente Todo estaba ya Por aclararse Era claro Aquella barriada Desnuda Al viento No romana Ni meridional Ni obrera Era la vida En su luz Más actual Vida Vida Y luz De la vida Plena En el caos Aún no proletario Como lo que quiere El burdo periódico De la célula La última edición En rotograbado Hueso De la existencia Cotidiana Pura Por estar Tan demasiado Próxima Absoluta Por ser Tan excesiva Y miserablemente Humana Otra traducción Es el cine Veritano Es como la La realidad Digo que es La descripción Es como Como era el cine También Brutal el poema Que bueno Muy bien El 26 de enero De 1947 Escribió Una declaración En la página Frontal Del periódico Libertad Dice En nuestra opinión Pensamos Que actualmente Solo los comunistas Son capaces De suministrar Una nueva cultura Esto generó Controversia Partidista Debido a la rapidez Con que se había Expresado Sin ser miembro Del partido Comunista Italiano Ahora Escribirá En tempo Para tempo Cuyo semanal Alcanza Grandes tiradas En una sección Que titula El caos Y subtitula Contra el terror Las críticas De los comunistas No tardan Y le acusan De connivencia Con la burguesía Y pronostican Que acabará Escribiendo En el corriere De la acera Órgano De expresión Por excelencia Burgués Como en efecto Haría Por ello El escritor Comienza Su colaboración Por ello Comienza Su colaboración Anunciada Como la más Revelante Tras la de Curcio Malaparte Con una explicación En la que se defiende Como persona Pero aclara Su uso cínico Del medio Como intelectual Son tiempos De enormes cambios Los cambios Que Pasolini Denunciará Y criticará Con obsesiva reiteración Y que preludian Los textos Corsario De los años 70 Contra la homologación Contra la burguesía Contra el consumismo Contra la masificación Contra el desarrollo En realidad Los temas Eran siempre Los mismos Y en verdad Los argumentos También Solo que Pasolini Va Desesperanzándose Cada vez más Se siente más solo Le degusta más Lo que ve Cree que nadie Le comprende Y arremete Con más virulencia Enclaustrado En un edipismo Que Moravia Le reprocha Y que él acepta Preso De sus propias Arbitralidades O gustos Desprecia La sociología Esa ciencia Burguesa Y se queja Sin embargo Si se alude A su vida Desprecia Su integridad Su inconsciente Es un feto adulto Una fuerza Del pasado Y sin embargo Exige racionalidad Ante todo Racionalidad Del mismo modo Que clama Por los derechos Civiles Al tiempo Que mira Con malos ojos El divorcio Como veremos Se escandaliza Ante la legislación Del aborto Despreciando Al feminismo Sería absurdo Negarle a Pasolini La lucidez De haber visto Lo que casi nadie En su momento Atisbaba De anticipar Un futuro Que hoy En buena medida Es presente Anclado En la cultura De la resistencia Antifascista Percibe Con pavor Como el viejo Fascismo Ha devenido Un nuevo modelo Mucho más Pregnante Más profundo Y difícil De combatir Pero sencillamente No se puede Volver atrás Critica Lógicamente El estaminismo Pero mira Con complacencia El retorno Al campo De la revolución Cultural China Ha leído A Marx Pero no ha hecho Caso De sus advertencias Frente al lumpen Proletariado Ni su crítica Al idiotismo Ruralista Los viejos Fascistas La anquilosada Iglesia Que lo apoyó Eran fáciles De identificar Estaban En su Contra Ahora Las cosas Son más Complejas El poeta No distingue Físicamente A los neofascistas De los demócratas De los demócratas El Vaticano Ha tirado La toalla Y se arrestra A rebufo De los poderosos Passorini Ya no encuentra Ni siquiera Las caras Que le gustan Es un luterano Que escribe cartas Un corsario Que advierte Sin embargo Contra el caos Un revolucionario De no sabe Muy bien Qué revolución Es una contradicción Que irradia fuerza Sus obras Reflejan Las contradicciones Surgidas Al calor De las complejas Transformaciones Sufridas Por su país Tras la segunda Guerra Mundial El paso Del fascismo A la democracia O la posterior Transición De una sociedad Primitiva A la instauración Del consumo De masas En palabra De Remo Bodei Passorini Se esforzó Por conciliar Pasión Y razón Corporeidad Y sentimiento Conciencia De los duros Vínculos De la historia Y de la necesidad De romper Con ellos Para mantener Vivo El marxismo Sueño De una cosa La esperanza De redención Y justicia Para todos Los hombres En 1957 Publicó Los poemas Las cenizas Las cenizas De Gramsci Premio Vía Reggio 1957 Y al año Siguiente Publicó El ruiseñor De la iglesia Católica En 1960 En 1960 En 1960 Dios Al imprenta Los ensayos Pasión E ideología Y otro más Libro de versos La religión De mi tiempo Se destacan Los ensayos Sobre la poesía Dialectal De 1947 La poesía Popular italiana De 1960 Escritos Corsarios De 1975 Las antologías Poesía Dialectal Del siglo XX Y la antología De la poesía Popular Ambas De 1955 Por otro lado Son fundamentales Sus obras Poéticas Como La mejor Juventud Del 54 Las cenizas De Gramsci Del 57 La religión De mi tiempo Del 61 Y poesía En forma De rosa En 1961 A 1964 Asimismo Destacan En la literatura Italiana De posguerra Sus novelas Muchachos De la calle Una vida Violenta Mujeres De Roma Y los dramas Orgía Y Calderón Su obra Poética Igual que su obra Ensayística Y periodística Polemiza Con el marxismo Oficial Y el catolicismo A los que llama Las dos iglesias Y les reprocha No entender La cultura De sus propias Bases proletarias Y campesinas Juzgaba Asimismo Que el sistema Cultural Dominante Sobre todo A través De la televisión Creaba Un modelo Unificador Que destruía Las culturas Las culturas Más ingenuas Y valiosas De las tradiciones Populares Tras el estreno De su última Película Saló O los 120 días De Sodoma Y en circunstancia Aún no del todo Aclaradas Pasolini Murió Asesinado Una patrulla De los carabinieri Detuvo Con coche Alfa Romeo Circulando A gran velocidad En las proximidades De Roma El conductor Giuseppe Pino Pelosi Un estafador De 17 años Trató de huir Cuando fue arrastrado Por haber robado El coche Por haber robado El vehículo Propiedad De Pasolini Dos horas después Se encontró El cuerpo Del director Con evidencias De haber sido Asesinado Tras ser atropellado Varias veces Con su propio coche Y falleció El 1 A la noche Del 1 Al 2 De noviembre Del 75 En el balneario De Ostia Nineto Davoli Uno de sus actores Cetiche Incrédulo Por la estupefacción De los periodistas Tras el brutal asesinato Declaró Ingenuo ¿Por qué asombrarse? En Roma Se mata Era cierto En Roma Se mata Y la noche Del 1 Al 2 De noviembre De 1970 En la ribera De Ostia Habían matado A Pasolini Y ahí se terminó ¿Qué edad tenía entonces? ¿Qué edad tenía Norma? 75 El 22 Me parece que nació ¿No? En el 21 Nació en el 22 En el 22 Y murió En el 75 En el 75 53 53 53, ¿no? Sí Bueno Qué vida tan intensa Sí Hay una tercera ronda Sí 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 Pero comenzó como poeta Ah, fue antes poeta, ¿no? A los 20 Publica el primero, ¿no? A los 22 Sí 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 Esa es la anterior, ¿no? A ver, es que Es un poeta silenciado, me parece Ya va Sí A ver Este Sí La tercera parte del llanto Ah Del llanto de la excavadora 3 Y vuelvo a casa Rico de esos años Tan nuevos Que jamás hubiera pensado En considerar los viejos En un alma tan lejana de ellos Como todo pasado Subo por las alamedas del chianícolo Me detengo en la encrucijada libertí En una gran arboleda En un muñón de muralia Donde acaba la ciudad Y la ondulada llanura Se encamina hacia el mar Y me renace en el alma Inerte y oscura Como la noche abandonada al perfume Una simiente Ya demasiado madura Para dar aún fruto En el cúmulo De una vida Cansada Y acerva E allí Villa Panfili Y en la luz que tranquila Reverbera sobre los nuevos muros La calle donde vivo Cerca de mi casa Sobre una hierba Sobre una hierba reducida A una oscura baba Un rastro sobre los abismos Recientemente excavados En la toba Estenuada toda rabia destructiva Trepa contra ralos edificios Y pedazos de cielo Inanimada Una excavadora Que pena me invade Frente a estos instrumentos supinos Emplazados aquí y allá En el fango Frente a este trapo rojo Colgado de un cabalete En el rincón Donde la noche parece más triste ¿Por qué en esta apagada tinta de sangre Mi conciencia tan ciegamente se resiste Se esconde Casi por un obsesivo remordimiento Que totalmente la constrista ¿Por qué llevo dentro de mí El mismo sentimiento de jornadas Para siempre incumplidas Idéntico al del muerto firmamento Donde esta excavadora palidece Me desnudo en uno de los mil cuartos Donde se duerme en la calle en Fonteiana En todo puede escarbar Tiempo Esperanza Pasiones Mas no en estas formas puras de la vida Se reduce a ellas el hombre Cuando se colman La experiencia y la confianza La experiencia y la confianza en el mundo Ah, días de revivia Que yo creí perdidos en una luz menesterosa Y que ahora sé tan libres Con el corazón Con el corazón entonces Por difíciles asuntos que le habían extraviado El curso hacia un destino humano Ganando en ardor la claridad negada Y en ingenuidad el negado equilibrio A la claridad Al equilibrio también llegaba En esos días la mente Y el ciego pesar Signo de toda mi lucha con el mundo Era rechazado por adultas Aunque inexpertas ideologías El mundo se volvía un tema No ya de misterio Sino de historia Se multiplicaba por mil La alegría de conocerlo Como cada hombre Humildemente conoce Max o Govetti Gramsci o Croche Estaban vivos en las vivas experiencias Cambió la materia De un diseño de oscura vocación Lo gasté en dilucidar Lo que me parecía ser La ideal figura De una ideal generación En cada página En cada línea Que escribí en el exilio de Revivia Estaba aquel fervor Aquella presunción Aquella gratitud Nuevo en mí Nuevo en mi nueva condición De viejo trabajo Y vieja miseria Los pocos amigos Que venían a casa En las mañanas O en las noches Olvidadas En la penitenciaría Me vieron dentro De una luz viva Apacible y violento Revolucionario En el corazón Y en la lengua Un hombre florecía Un hombre florecía De las cenizas de Gramsci La esvástica La esvástica Hace muchas noches Que cada noche Paso tarde Junto a este templo En el silencio Del aire Del tíber Entre ruinas Tronchadas Ya no queda nadie Solo el siroco Que sopla y cae En deble Sobre las piedras Quizás Una mujer aún Allá Y detrás El bar Del puente Garibaldi Dos o tres Pobres rateros En busca De un sitio Donde dormir Pero aquí Nadie Paso veloz Descompuesto Por una noche Toda ansia Y amor No queda nada En mi corazón Ni me queda Mirada en los ojos Y sin embargo Esta imagen Con el sucederse De las noches Se vuelve siempre mayor Más cercana He aquí la esquina Arnobau Contra el turquesa Curso del tíber Y he aquí los policías Que vigilan el tiempo Fornidos Y absortos Apenas los veo Con sus abrigos grises Apoyados Contra un árbol seco Contra los destellos Oscuros Del gueto Y atrapo Una breve luz En los ojos Humillados Por su torpe sueño De muchachuelos Un cansancio ciego Que ve enemigos En todos Un veneno De dolores antiguos Un odio servil Se mantienen ocultos Solos como el siroco Que se remolina Entre las piedras Una vergüenza Triste como la noche Que reina sobre Roma Reina sobre el mundo El corazón No resiste Responde con una lágrima Que enseguida reniega Demasiadas lágrimas Aún no lloradas Aún no lloradas Luchan Más allá De estos humillantes Quince años En nuestras almas Olvidadas El dolor Se parece ya Demasiado al rencor Y ni siquiera Su pureza Nos consuela Demasiadas lágrimas A quienes vendrán Al mundo Durante mucho tiempo Aún Esta vergüenza Les devastará El corazón Reaparición poética De Roma Dios ¿Qué significa Ese sudario silencioso Que ondula Sobre el horizonte? Ese ventisquero De moho Rosa De sangre Aquí Desde las faldas De los montes Hasta las ciegas Encrespaduras Del mar Aquella cabalgata De llamas Sepultadas En la niebla Que hace confundir El llano Que va de vetralla Circeo Con un pantano Africano Que exhala Un anaranjado Mortal Es velamen De bostezantes Y sucias brumas Enroscadas En pálidas venas Incendiadas líneas Ganglios En llamas Allá donde Los valles Del apenino Entre diques De cielo Desembocan En el agro Vaporoso Y en el mar Pero Casi arcas O espigas En el mar En el negro Mar granuloso La cerdeña La cerdeña O la cataluña Ardiendo por siglos En un grandioso Incendio Sobre el agua Que las sueña Más que reflejarlas Resbalando Parece que acabaron Por lanzar Toda su madera Aún ardiente Toda cándida Brasa De ciudad O cabaña Devorada Por el fuego Hasta palidecer En estas landas De nubes Sobre el lacio Pero ya Todo es humo Y os asombraríais Si Dentro de los escombros Del incendio Oyeranse reclamos De frescos Niños Desde los establos O magníficos Tañidos De campana Retumbando De hacienda En hacienda Por los abruptos Atajos Desolados Que se vislumbran Desde la calle Salaria Como suspendida En el cielo A lo largo De ese fuego Melancólico Perdido En un gigantesco Desmoronamiento Ahora Su furia Se desangra Y palidece Infrundiéndole Mayores ansias Al misterio Allá donde Bajo esas Bolvaredas Flameantes Casi un Empirio Sudario Empoya Roma Sus barrios Invisibles La religión De mi tiempo La Italia Fascista La voz De Dante Resonaba En aulas Desesperadas Pobres hombres Tenían El encargo De enseñar Cómo ser Héroes En los gimnasios Nadie Se lo creía Luego Las plazas Se llenaban De estos Incrédulos Bastaban Dos palos Una tarima Con una mala tela Pintada de rojo De blanco Y de verde Y de negro Bastaban Unos pocos Símbolos Harapientos Águilas Y facios De madera O estaño Jamás Un espectáculo Fue más económico Que un desfile En aquellos tiempos Los viejos Y los jóvenes De común Acuerdo Deseaban Grandiosidad Y grandeza Miles Miles De muchachos Desfilaban Algunos De ellos Elegidos Otro Simple tropa Como en una Como en una Éxtasis Perdida Entre los siglos Eran Mañanas De mayo O de pleno Verano Y el mundo Rural Alrededor Italia Era como una Pobre isla En medio De naciones Donde la Agricultura Estaba en declive Y el escaso Grano Era un océano Inmenso Donde cantaban Tordos Alondras Y las atónitas Aves del sol Las concentraciones Se dispersaban En los palcos Caía la brisa Y todo Era verdad Las banderas Continuaban Hondeando A un viento Que no las Reconocía Tu teleópere Tu telepoesía Dos Las cenizas De Gramsci Un trapo rojo Como el que Alrededor del cuello Llevaban los Partisanos Y junto a la urna Sobre el terreno Cereo De un rojo Distinto Dos geranios Ahí estás Proscrito Y con una severa Elegancia No católica Alistado Entre muertos Extraños Las cenizas De Gramsci Entre la esperanza Y la desconfianza Como siempre Me acerco a ti Llegado por azar A este exiguo Invernadero Ante tu tumba Ante tu espíritu Perpetuado Aquí abajo Entre los libres O es algo distinto Tal vez Más extasiado Y también Más humilde Ebria Simbiosis Adolescente De sexo Y muerte Y en esta tierra En la Y en esta tierra En la que No Encontró Reposo No se te escucha Clemons No Algo ha pasado Con el micro Aquí se me escucha Sí Aquí se me escucha Sí Perdón Las cenizas De Gramsci Canto 6 En el calor Abandonado Del sol De la mañana Que arde De nuevo Arrasando Talleres Y enjarres Recalentados Desesperadas Vibraciones Raspan El silencio Con ascendrado Sabor A vino Generoso A plazoletas Vacías A inocencia Al filó De las siete Esa vibración Crece Con el sol Indigente Presencia De una docena De ancianos Obreros Con los harapos Y las playeras Ardidos Por el sudor Cuyas extrañas voces En la lucha Contra los dispersos Bloques de lodo Y desplome De tierra Parecen deshacerse En ese temblor Pero entre Las detonaciones Tercas De la excavadora Que ciega Parece Ciega Resquebraja Ciega Aferra Como si careciera De meta Surge Un alarido Improviso Humano Que a trecho Se repite Tan enloquecido De dolor Que deja De ser humano Y vuelve A transformarse En estruendo Muerto Luego Despacio Renace En la luz Violenta Entre los edificios Cegados Nuevo Igual Al arido Que sólo Un moribundo Puede lanzar En el último Instante Bajo este sol Cruel Que aún Resplandece Aliviado Por un poco De brisa Del mar Está gritando Acongojada Por meses Y años De matutinos Sudores Acompañada Por la turba De sus Picapedreros La vieja Excavadora Pero junto Al fresco Desmonte Revuelto O en el Confín breve Del horizonte Tan siglo XX Se halla La barriada Es la ciudad Sumergida En una claridad De siesta Es el mundo Llora Lo que tiene fin Y recomienza Lo que era Bosque Campo abierto Y se torna Patio blanco Como la cera Cerrado En un decoro Que es rencor Que lo que casi Era una vieja Feria De frescos Revoques Torcidos Al sol Es ahora Una colonia Hormigueante En un orden De aturdido Dolor Llora Por eso Que ella Cambia Aún Para mejorar La luz Del futuro No deja De herirnos Un solo Instante Aquí está Quema Todos nuestros Actos Cotidianos Angustia Incluso La confianza Que nos da Vida En el Ímpetu Gobetiano A favor A favor De estos Obreros Que en el Barrio Del otro Frente Humano Levantan Mudos Su rojo Trapo De esperanza Negociaciones Con Franco ¿Qué hay en el sol Encima del cementerio De Barcelona? Nada Pero entre el andaluz Entre el andaluz Y el sol Hay una vieja Ligazón Su alma Se ha despegado De él Y ha venido A vivir Bajo el cementerio De Barcelona Un alma Puede hacerse Castellana Y un cuerpo Seguir siendo Andaluz Bajo el mismo Sol Se dice Que almas Africanas Se han vuelto Blancas Y no por Voluntad Del señor Pero ningún Señor De Barcelona Yendo a Andalucía Ha tenido Un alma Negra Antes de hacerse Castellana El alma Debe aprender Catalán Dentro de un Cuerpo Andaluz Dichoso Pues quien Aprenda Balón Porque su cuerpo Está en el sol En el gran sol Del mundo Pero aquí Se pasa De sol a sol Y entre el catalán Y el andaluz No hay más Que el ojo Del castellano Si entre el andaluz Y el francés Está el sol De los soles No el sol Del cementerio Si él habla Castellano Aprendiendo Mientras tanto Catalán Da el alma Por pocas pesetas No a cambio No a cambio De la razón Como el árabe O el negro Al sol Del il O pigal Una barraca Para un alma Un montón De tugurios Para un montón De almas Un fueguecillo Encendido Bajo el sol Sol De Cataluña Fueguecillo De Andalucía Garrote De Castilla Tierra Tierra de España ¿Qué esperas Bajo el sol Que no es más Que el sol? Un viaje De mil horas Para encontrar Un cementerio Y un montón De barracas Hay que venir A España Para ver El silencio De un hombre Que sólo Es un hombre Tratative Con Franco Recogida Del apéndice Dos A poesía En forma de rosa De Pierpaolo Pasoline Tut teleópere Tut telepoesía Debe ser una antología ¿No? Hasta Milán Mondadori 2003 Toda la obra Toda la poesía Muy bien Bueno Bravo Muy bien Muchas gracias Norma Por caerte Prometido Muy buen escritor Sí Prosa poética En el sol libre Prometido Con la poesía Muy bien Muchas gracias Norma Gracias Norma Gracias a todas Bueno Seguimos el próximo día Y recordamos Que si todavía No conocéis la revista Poesía más poesía No sabéis lo que Estáis perdiendo Poesía más poesía Punto com Todos los números Anteriores Que hemos ido Trabajando Donde tenéis los poemas La nota biográfica De los autores Es una revista Gratuita Y te animamos A suscribirte Porque ya sabes Que si somos más Podemos ser mejores A por ello Bueno Seguimos la próxima semana Por supuesto Un fuerte abrazo Chao Adiós Hasta luego Gracias Chao No estamos exactamente En ningún sitio Somos esos arcángeles negros